Para mí es un gran honor y un placer estar aquí, porque la realidad es que lo estamos viviendo, hay un cambio, no es como otras instituciones, aquí se está trabajando, se está mejorando, se está cambiando la cosa de una mejor forma, que va en servicio de la comunidad, es un servicio social que no es que las instituciones ni los funcionarios les vienen a servir, no, también ellos hacen un despliegue social con un servicio comunitario para que todos sean servidos dentro de esta población que nosotros tenemos. La inversión que nosotros estamos realizando en la parte de infraestructura y que se realizó gracias al apoyo de la cooperación técnica belga y al proyecto SAS, que es un programa de apoyo a los servicios de salud, agua y saneamiento, que en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la coordinación zonal número 4, se realizó apoyo en varios puntos, pero dentro de esto uno de los que más impacto ha tenido es la inversión que se está realizando en adesentamientos de la infraestructura de salud, de las 15 unidades operativas, con una inversión total de 333.999 dólares, de las cuales donde mayormente se inscribió fue en el Centro de Salud Jipijapa, con aproximadamente 35.000 dólares. A mí ha sido un gran orgullo, un gran honor, que anteriormente no nos tomaban en cuenta en esta situación, pero ahorita está bastante avanzado. El programa nos ha beneficiado al Centro de Salud, tanto como a las comunidades de Cantón Amas, ya que nos ha permitido, mediante la implementación de materiales y equipos, llegar a las comunidades que son poco accesibles. Por ejemplo, el dato del equipo del sillón portátil, el cual nos permite llevar a las comunidades a hacer limpieza, a hacer curación, a hacer actividades de movilidad, que antes no se podía realizar por falta de estos equipos. Y los materiales, los instrumentales nos ayudan a atender una cantidad más amplia de pacientes, ya que antes teníamos una cantidad limitada de instrumentales, y por el tema de la esterilización y que había otras bordadas, no se podía atender muchos pacientes porque era mucho instrumento absurdo. Entonces, en ese sentido, nos ha beneficiado mucho lo que es el programa. Sí, muchos cambios aquí ha habido mucho, mucho. Ya antes no había medicamentos, ahora sí ya hay. Y antes no teníamos una ecografía, pero ahora sí ya tenemos. Hola, soy Karina Faría, soy obstetra del Centro de Salud de Udjama, 24 horas. Trabajo en el área de la emergencia. Bueno, a nosotros nos ha ayudado muchísimo en lo que es el área de ginecología en sala de parto, con la mesa ginecológica muy buena y le apoyo mucho para los pacientes en cuestiones a inicio de su trabajo de parto. El Centro de Salud antes tenía bastantes falencias en cuanto a la adecuación y ahora se ve un poquito como más, está más ordenado. Tenemos más personal médico, lo cual tiene calidad y calidez humana para atender a nuestros pacientes, a nosotros mismos. Un lugar como más seguro a donde dirigirnos. Todo está mejor, la remodelación que hicieron está muy bonito y la atención es mejor que algo. Antes se decía, ¿verdad?, que había que hacer muchas files y esperas y tantas cosas, pero ahora es más fácil, más cómodo. El cambio que ha habido aquí con la ayuda del SAS, creo que sí nos ha sido de mucha ayuda por diferentes razones. Comenzando, por ejemplo, lo primero que recibí yo fue el maletín, el maletín del SAS, equipos aquí hacían falta en realidad. Por ejemplo, el equipo de diagnóstico, el glucómetro, nos ayudaba para las visitas domiciliarias, entonces eso sí nos ha servido bastante, sobre todo para llegar a las personas que no tienen la facilidad tanto de llegar acá, de acercarse al subcentro. Nosotros vamos directamente para allá con nuestro maletín y damos todo ya ahí para la atención. Antes, por ejemplo, cuando venía yo, lo que siempre cargo es mi estetoscopio, ¿no? Entonces, eso era lo que yo cargaba para ir. Eso era lo único que yo cargaba. Entonces, iba por el intenciómetro, más nada, más nada. Entonces, ahora que tenemos eso, ya sabemos, por ejemplo, ah, no, es un paciente diabético. Ya tengo el glucómetro, llevo las tirillas, llevo todo, ya sé que voy, lo puedo tomar a ver cómo está con su glicemia y, por ejemplo, en ese sentido. En ese sentido. O ella me dice, no, es que está con alguna molestia, por ejemplo, qué sé yo, un dolor de oído. Ya tengo mi equipo, ya sé que, ya voy preparada, llevo las armas paradas. Para atender al paciente, no tengo que llegar. También lo de las computadoras, ¿no? Nos facilita en el sentido de, para nosotros como médicos, como para poder organizar los datos. Porque nosotros llevamos todos los datos de cada paciente y es más fácil estar en la computadora ya ingresando los datos directamente de cada persona que como lo hacíamos antes en los papeles, ¿no? Incluso la facilidad que tenemos para comunicarnos con el restaurante personal, por ejemplo, a nivel distrital. Ya, porque por medio de las computadoras tenemos la información sobre todo lo que se tiene que hacer, los programas que llevamos, las diferentes actividades que vamos a realizar mensualmente y todo eso. Yo creo que toda la inversión que se ha hecho acá en la zona, igual hemos podido ver que en la parte de equipamiento menor, de mobiliario, le ha dado otra imagen a la unidad de salud, ¿no? Y por eso, pues, un agradecimiento. Y es importante reconocer que el apoyo internacional siempre será bienvenido a nuestra institución. Todo lo que hemos hecho con la cooperación belga nos ha ayudado bastante en nuestro modelo de gestión y de atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!